Y que sea menor a 1 El coeficiente O sea que el impacto Se extinga Permítanme Y Ah si listo Que les estaba comentando Ah si El orden de integración El orden de integración Básicamente te dice que Si tu proceso Tiene una tendencia O más bien Bueno no es estacionario Y tiene una tendencia estocástica ¿Cuántas diferencias necesitas Para que sea estacionario? Es básicamente Ese es el orden de integración Entonces por ejemplo Una serie que ya es estacionaria Pues no necesita ninguna diferencia Porque ya es estacionaria Y entonces es un orden de integración 0 El random walk Si se fija Si le restas su variable menos su pasado Pues eso es lo que lo hace estacionario Si a eso A eso Solo necesitaste Solo necesitaste Aplicarle una diferencia Para hacerlo estacionario Entonces el random walk Entonces el random walk Es un proceso Integrado de orden 1 Y pues sí Lo mismo Observaciones Y pues las observaciones Van a ser n-1 ¿Por qué? Porque ya saben Para ser realista Se tiene que perder una observación Al momento de integrarse ¿No? Para que sea estacionaria Porque pues las primeras diferencias Te elimina una observación La primera Luego sigue el AR El proceso autorregresivo es lo mismo Es una rima En el que es un AR1 El proceso AR ya es Ya es estacionario Entonces es integrado de orden 0 Y pues no tiene rezagos del error Entonces es media móvil 0 Aquí si se fijan Les da el coeficiente 0.8 Entonces ustedes ponen 0.8 Bueno AR igual a 0.8 Y las observaciones Medias móviles Aquí lo tienen Medias móviles también Tienen el modelo Ya saben Aquí lo pueden hacer de otra manera Aquí yo lo hago así Pues para que se vea Que es 1, 0, 0 Que era P y Q Si no me equivoco P es 1 Y es 0 Y Q es 0 Pero pueden omitirlo Pueden oponer esto Y simplemente ponen AR Igual a 0.8 Y también funciona Tal como lo pongo aquí Aquí ponen MA Igual a 0.7 Y también funciona Ahora ¿Cuál es el punto aquí De ponerlo dentro de un vector? Es básicamente Para decir Porque lo tienes que poner Dentro de un vector Si quieres más de un rezago O sea Por ejemplo Si fuera una R2 Aquí En lugar de una R1 Ustedes tienen que poner C Igual a 0.8 Coma Y el coeficiente Del segundo rezago Por ejemplo Menos punto 3 Y ya Entonces más o menos Así serían Las maneras de hacer Estas funciones ¿No? Esto Si se fijan Era innecesario Como les comentaba Pero sí Y luego Las observaciones Son las mismas Y luego El último modelo Que es el ARMA El ARMA Pues ya saben Es un modelo 1 Bueno En este caso Es 1 1 Si es una Rima Es 1.0.1 Porque ya está integrado Perdón Ya es estacionario Entonces ya está integrado De orden 0 Y como les dije No es necesario Poner esto Esto es más ilustrativo Pero no es necesario Ponerlo Entonces Simplemente pones El coeficiente De la R Y el coeficiente Del MA Lo tienes que poner Dentro de un vector Si Porque como no Le estás indicando De qué orden es Pues aquí ya Estás diciendo Ah Solo va a ser de un orden Porque solo hay un coeficiente Pero sí Es básicamente eso Y las mismas observaciones Entonces aquí ya se generaron Los cinco procesos Ahora el inciso B Dice gráfico Los procesos Son estacionarios Bueno Ustedes Aparte de que Ya deberían de saber Cuáles y cuáles no De pura teoría Que vieron con el profe Pues pueden ver la gráfica Y la gráfica Ya les indica Si ustedes ven Que es estacionario Si recuerdan Que es la estacionariedad Pues hay La estacionariedad Pues en el sentido fuerte Es que la distribución Sea invariante Para cualquier subconjunto De la muestra En el tiempo ¿No? Del proceso Pero Pero pues nadie usa esa Porque aparte Creo que está complicado De mostrar No sé No sé por qué No se usa la verdad Pero bueno Pero es algo muy similar La otra definición La de Creo que se le dice débil La definición En el sentido débil Que es la de Que los primeros dos momentos Son 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 estacionarios ¿No? Perdón Los primeros dos momentos Son Constantes En el tiempo Y eso también es la definición De estacionalidad ¿Cuáles son los primeros dos momentos? Pues el primer momento Ya se lo sabe En la expectativa La esperanza Y la esperanza Es el promedio Entonces el promedio Es invariante en el tiempo Y el segundo momento Pues es la varianza Y la Y la covarianza Entonces básicamente Que la media Variancia Y covarianza Sean invariantes En el tiempo Sean constantes O no dependen Del tiempo Y entonces Vemos las gráficas White noise Aquí En lugar Aquí Pues salen como líneas Pero en realidad Son muchos puntitos Y la grafiqué Como línea Para que se conectaran Como una línea Aquí está L P L Por ejemplo Random work Si son puntitos Si ven aquí Son muchos puntitos Pero si lo grafican Como línea Va a ser igual Pero bueno Lo grafica como línea Y si se fijan Esto es básicamente La media Pueden ver Que los procesos A lo largo Que el proceso A lo largo De todo el tiempo Está centrado en cero La media es cero No se ve que cambie No se ve que suba Ni que baje la media Entonces esto Si podemos decidir A simple vista Que la media es cero La varianza La varianza También vemos Que los piquitos Siempre están alejados Casi a la misma distancia Aquí por ejemplo Si hay outliers O valores extraños Que si Te alejan el piquito De más Como estos Pero en general Los piquitos Si están alejados A la misma distancia Entonces podemos decir Que la varianza También es estacionaria Aunque tenemos que ver El efecto De los outliers Si los outliers Son muy muy grandes Pues si Te aumenta la varianza Y la covarianza Pues la covarianza Vemos Que no sigue Ningún patrón O sea El pasado No te ayuda No te ayuda A predecir el futuro Si tú estás aquí Tú no puedes decir Que el siguiente momento Vas a estar arriba O abajo O sea El pasado No te ayuda A predecir el futuro En ningún momento Y entonces también Dices que es constante O bueno Puede ser de covarianza Constante No necesariamente Que no haya Pero Que sea covarianza Constante En este caso No hay Porque WhiteNose No es el único Que no tiene Autocorrelación Serial Autocorrelación Serial Es básicamente Que el pasado Te ayuda a explicar El futuro Todas las demás Lo tienen Todos los demás Procesos Y el WhiteNose No Por cómo está definido Que solo le afecta El shock Del presente Y nada más Entonces el pasado No te ayuda A definir el futuro Por lo tanto No tiene Autocorrelación Serial Por lo tanto La covarianza Es cero Y pues sí Vemos que no hay Covarianza No hay ningún Patrón definido Cíclico Para el random walk Entonces definimos Aquí Que es estacionario Definitivamente Para el random walk De lejos Vemos Que a lo mejor La media es cero Ah bueno no La media es otra cosa O sea es algo Por aquí a la mitad Pero si lo dividimos Vemos que aquí La media está Muy abajo Y acá la media Está muy arriba Entonces no La media no es constante En el tiempo Y por lo tanto El random walk No es estacionario Con que una de las tres No cumpla O sea con que la media No sea constante En el tiempo O la varianza O la Covarianza Ya no es random walk Digo perdón Ya no es estacionario Con que una de las tres Ya no cumpla Entonces vemos Que la media Ya no cumple Y con eso Ya descartamos La estacionaridad Decimos que el random walk Es un proceso No estacionario Cosa que ya sabíamos ¿Por qué? Porque el choque Generado en un random walk Te ayuda a apreciar El futuro muy bien Porque es un efecto Persistente Es un choque No transitorio Que dura Por bastantes Rezagos O bueno Bastantes Observaciones a futuro En este caso Y pues si Básicamente Por eso decimos eso El proceso Autoregresivo Es una R Vemos Aquí no está Tan claro Porque si se fijan De aquí a aquí De aquí hasta el 400 La media parece Que está en cero Pero luego De 400 a 600 La media no está Tan clara Porque si se fijan Aquí sube Y luego está así Y pues en realidad Si está en cero Pero no se ve tan claro De hecho Si se fijan Parece que cambia Si aquí está constante Y luego aquí baja Y luego parece que sube Pero no Si está todo en cero Y luego aquí también En el 650 Más o menos Si se fijan Aquí baja Y de nuevo Vuelve a subir Entonces Primero Quiero darle los patrones La media está en cero Si no No es tan obvio de ver No es tan simple de ver Por esto que les digo Que lo pueden dividir En tres partes Esta de aquí Del 400 hacia atrás Y del 650 hacia atrás Y parece que tenemos Tres partes diferentes Que se repiten La media Si está en cero La varianza Si es constante Lo de los piquitos Si se fijan Si están a la misma distancia Hay slayers Por supuesto Siempre va a haber slayers En muestras grandes Incluso en muestras pequeñas Pero no hay problema El efecto no es tan Grande, notorio Y persistente Precisamente Como son los slayers Son raros Pues no afectan tanto Luego sigue La covarianza Si hay algo De autocorrelación Porque si se fijan Como les digo Si se fijan Aquí está constante Y luego aquí Empiezas abajo y sube Y luego aquí De nuevo empiezas abajo y sube Entonces si se nota Un patrón Que Que cada tanto Cada tantas observaciones Va a bajar Y luego subir Y luego bajar Y luego subir De tal manera Que la media Permanezca en cero Pero que si hay Autocorrelación Lo que si podemos ver Es que el patrón Es más o menos Parejo O sea Podemos decir Que si A pesar de que haya Autocorrelación serial Que como les dije Va a haber Porque el pasado Te ayuda a duplicar el futuro O el presente Te explica el pasado Es lo mismo Bueno Estaba pensando eso La autocorrelación Es constante Hay autocorrelación Sí Y no tiene nada de malo Todas las series de tiempo Tienen autocorrelación Absolutamente Todas Bueno Todas las que siguen Cualquier tipo de proceso Diferente de weight noise Es básicamente Todas Entonces Sí Tiene autocorrelación Pero vemos Que es constante Vemos que es el patrón Que se repite De abajo arriba De manera Un poquito cíclica Aquí solo es dos veces Pero si hubiera Una muestra más grande Pues a lo mejor Y si vemos el patrón Y entonces Ahí ya decimos Que es Covarianza constante Varianza constante Y media constante En el tiempo Para medias móviles El moving average Vemos lo mismo Esta es igual Que el weight noise De hecho Se ve un poquito mejor Esta gráfica Es muy difícil A veces Notar la diferencia En muestras grandes En muestras pequeñas Sí se nota la diferencia Pero en muestras Pero en muestras grandes Sí es difícil Notar la diferencia Si ustedes Le quitan Esto del título Yo sí sabría Que esto es un random walk Y yo sí podría decir Que esto es un proceso Autoregresivo Estos dos Se pueden decir Muy fácil Pero si tú me muestras El weight noise Y el moving average Nada más la gráfica Yo no sabría diferenciar De cuál es cuál De hecho Muy seguramente Por cómo están Centrados los datos Yo hasta me equivocaría Y diría Que esto es el weight noise Y esto es el moving average Pero vemos que no es así Entonces Por la gráfica Es difícil diferenciar De qué proceso es cuál Entre weight noise Y moving average Pero sí es fácil Decir que es estacionario Cumple las tres condiciones Media cero A lo largo del tiempo Varianza constante Los piquitos son constantes El mismo tamaño De los piquitos A lo largo del tiempo Y no sigue ningún patrón cíclico Entonces es O lo sigue Pero no es notorio O no es tan fuerte Entonces También es lo mismo Es estacionario Y pues sí No es tan difícil Identificar con la gráfica Cuál es cuál Entre estos dos Y luego También sigue el arma El arma Pues ya saben Es la mezcla Entre el autoregresivo Y el moving average Que de hecho Creo que son los mismos coeficientes Ah no Son otros coeficientes Perfecto Y pues lo mismo Se ve que la media Está a cero A lo largo del tiempo Se ve que los picos Son constantes A lo largo del tiempo Si lo quieren ver Porque aquí se ven Más pequeños Solo en esta partecita De aquí Pero pues No es tan influyente Y no se ve Que suba tanto Ni baje tanto Entonces sí Lo mismo Y aquí es como Se los decía Weight noise Estacionario en medio Varianza y covarianza El random walk Es estacionario en media La media de esto Es cero Pero Ya separándola Pues aquí No Y aquí tampoco Separándola en dos partes Aparte del Weight noise La media es cero Cuando X Inicial Perdón Del random walk La media es cero Cuando X Inicial Es igual a cero Por eso les puse Esa condición Condición Que yo no plasme Aquí Y por eso No se ve aquí Que la media Sea cero Ok Entonces yo hice mal Esto Una disculpa Si me faltó Poner que la media Era cero De alguna manera Perdón Que la condición Inicial era cero No Y por lo tanto La media era cero Es lo mismo Eh Sí Una disculpilla Está mal Este Bueno El random walk Específicamente Pero sí Es Random walk Es estacionario en media No lo es en varianza Y no lo es en covarianza Por eso no es estacionario Y con drift Deja de ser estacionario En media El drift Lo que hace Sería agregarte Una tendencia Y la tendencia Ya te quita La estacionalidad En media Aquí No le puse La condición inicial De aquí Que es cero Por eso no se ve Eso de Media cero Perdón Media x cero Que es cero Eh Luego sigue Y Así Aquí estaba Leyendo esto Ar Ya Se los había dicho Es estacionario en los tres Moinjabrish También es estacionario en los tres Y el Arima También es estacionario en los tres Específicamente el Arma ¿No? Un Arima no lo es Si es integrado De orden mayor a cero Estime las primeras Cinco autocorrelaciones Del proceso Y grafícalas Pues graficamos Las Correlaciones M es igual a cinco Que son cinco Autocorrelaciones Y luego Definimos la correlación Del weight noise Como La repetición De cero Cinco veces Luego La del weight La de Y esto lo hago Para todos Para generar la variable De cinco ceros Luego aquí Para Y En uno a cinco O sea Del uno hasta el cinco Cinco veces Y Pues aquí Seleccionamos el primer elemento Esto es básicamente Para crear Como lo que viene siendo El conjunto Pude haber hecho mejor el código Ahora que lo veo Pero bueno Tiene modo Y luego aquí Si pude haber hecho mejor Luego aquí Es para Meter Los cinco elementos Seleccionamos Se va de un elemento Y define el primer elemento Se va al segundo Y así Y los define como La correlación De Pues es básicamente La autocorrelación O es la correlación Del presente Con la correlación Bueno Es la correlación Del error Presente Con la del pasado Igual aquí Es la correlación Del presente Con el pasado Con el ajuno Específicamente Y así Nos vamos para todas Ahora Si te fijas Se dice las primeras cinco Entonces es la del periodo actual Con el periodo menos uno Y luego la del periodo menos uno Con el periodo menos dos Y luego el periodo menos dos Con el periodo menos tres Y así Hasta llegar A la del menos cuatro Con el menos cinco ¿No? Entonces Perdón Menos cinco Con el menos seis Entonces Pues por eso Definimos así Como uno más uno Que esto Quita un rezago Una observación Hasta n Y luego aquí también Y esto aquí Si va desde la primera Entonces aquí te quita uno Y aquí te va desde la primera Pero luego comienzas en el dos Por ejemplo Y aquí te quita dos Y aquí comienzas Desde la segunda Te quita Bueno Las últimas dos Entonces sí Así sería como la correlación Es la correlación De los datos Sí Todo bien Y siento que lo pude haber hecho Mucho mejor Pero bueno No importa Esto es para Poner las gráficas Esto significa Que todas las gráficas Que hagan Se ordenen En tres filas Y dos columnas Que es aquí Tres filas Y dos columnas Y luego aquí también Pude haber hecho un for Pero no lo hice Aquí es para que Las correlaciones Que estime acá Que ya las tengo Pues las grafique En barra El bar plot Y pues ya Les pongo el título Que el lag Que esto es Lag uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y pues la autocorrelación Si se fijan Ustedes vieron Con el profesor Algo llamado Autocorrelation function O función De autocorrelación simple Y la parcial Es básicamente esto Esto sería la simple La diferencia Entre la simple Y la parcial Pues ya saben En la simple Consideras Todo el efecto De los choques pasados Todo el efecto Del pasado Hacia el futuro Desde el lag Todo el efecto Acumulado Desde el pasado Hacia el futuro Desde cierto lag Y en la En la parcial Solo consideran El efecto No el acumulado Sino solo el efecto De ese lag Específicamente Te quita el efecto De todo lo que Avanzó en ese tiempo Por ejemplo Si comienzas Desde el menos diez Te quita el efecto Del menos nueve Menos ocho Menos siete Y así Solo te queda El efecto del menos diez Entonces sí Esa sería la diferencia Matemáticamente Es mucho más complicado Pero intuitivamente Esa es la diferencia Y pues ya Estas son las autocorrelaciones Vemos que Que aquí es baja Luego es alta Luego es baja Y es porque en realidad No hay autocorrelaciones Y si se fijan aquí Son muy cercanos A que cero Esto es cero Punto cero Cero Y esto es cero Punto cero Uno cero Si lo graficas Desde menos uno A uno Esto es básicamente Cero Y no se aleja Casi nada del cero Aquí se ve Como que pequeño Y lo grande Y lo pequeño Y lo mediano Porque la escala Estaba mal implementada Si fuera una escala Vamos a decirle Una escala uniforme Que todos tuvieran La misma escala Esto sería una simple línea Que apenas aleja del cero Entonces aquí vemos Que efectivamente No hay autocorrelación Ya saben Aquí hay intervalos De confianza Y cuando pasa El intervalo de confianza Es cuando se rompe La hipótesis nula Y dices que sí Hay autocorrelación En ese lag Pero aquí está Básicamente pegado al cero No lo rompe Y por lo tanto El white noise No tiene autocorrelación El random walk Sí Si se fijan Aquí es 0.8 Y apenas Y baja El random walk Tiene muy poca Ergodicidad El El efecto Es muy persistente El choque Es muy persistente Y Y pues lo pueden ver aquí Aquí No se observa tanto Pero Cada lag Tiene un efecto menor Pero es apenas Muy poco menor O sea Esto es menor Que esto Pero no se observa A simple vista Aquí la diferencia De alturas No es tan notoria Pero sí hay diferencia De alturas Va disminuyendo Poco a poco Y pues aquí Vemos que si va Desde el 0 al 0.8 Es diferente a la escalada Que es del 0 al 0.01 Y al 0 al 0.02 Luego para el autorregresivo Tenemos lo que esperamos De la función de autocorrelación simple Que se va extinguiendo Porque es básicamente Como el efecto Persistente de las x Como el pasado Terrible Explicar el futuro Y cada vez va disminuyendo Pues se tiene que extinguir La función simple La parcial No Porque como les digo La parcial Solo considera El efecto De dos lags Si solo Fuera Por ejemplo Fuera un proceso Autorregresivo De orden 1 Solo te considera Literalmente Solo es el efecto Del periodo pasado Y ya no considera El acumulado Entonces se corta Abruptamente Y el único Sería El único Que tenga autocorrelación El primer Perdón El primer desago Es el único Con autocorrelación Y sería el único Largo Y los demás Serían muy cercanos A cero De ahí sacamos Las conclusiones Para identificar Por medio De las gráficas Pues que proceso Es Entonces Esto si es El resultado esperado Esto también Es el resultado esperado Esto también Es el resultado esperado Y el moving average También es el resultado esperado Aquí es lo opuesto Como esto Es rezagos de x Y esto es rezagos de error Pues es lo opuesto En el simple Es el que se corta abruptamente Que es aquí Y como recuerdan Era negativo Era menos 7 Se corta abruptamente aquí Y luego ya es cero Es el primer Es el único Con autocorrelación Pero para el parcial Es lo opuesto Hay Como no hay x Como tal Sino simplemente Efectos de choques Acumulados Se extingue Se va extinguiendo Poco a poco Entonces aquí es donde Donde ustedes aprenden Que son opuestos Que si tiene Que si uno se corta Y el otro se extingue Es autoregresivo Y que si uno se extingue Y el otro se corta Es moving average Hablé de parcial y simple Lo dije al revés Pero bueno Es la misma conclusión El arma El arma ya es un caso especial Es una mezcla de las dos El arma Lo que pasa Aquí parece que se corta De hecho aquí es punto 4 Aquí parece que se corta Y luego es cero Pero El arma es un poco más complicado Que eso En realidad Los armas Se extinguen No sabría decirles Si siempre 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 Todos Pero Los armas Se extinguen En general No sabía la razón Por la que este se corta Pero bueno Y aquí ven la conclusión No Todos los procesos A excepción del random walk No son persistentes Son shocks Transitorios Estime la función De correlación parcial Para los primeros 5 rezagos Ok Aquí es la parcial Con base en sus resultados Que puedes ir de este proceso Aquí es Correlación parcial De los 5 procesos Es lo mismo Creamos las matrices Aquí se repite Sigo diciendo que pude haber hecho esto mejor Luego aquí creamos Aquí creamos las listas Para que aquí se guarden los elementos Y aquí creamos las matrices De los 5 procesos Es solo el column bind De Y luego aquí está Del rezago 5 Del 4 Del 3 Del 2 Y del 1 Para Pues para que solo tome el efecto De esos rezagos Individuales Lo hacemos para cada proceso Que esto se pueda hacer más corto Esto Pues en aquel tiempo No No tenía tanta experiencia Una disculpa Y Pues aquí creamos el loop ¿No? El loop que va desde i Hasta Y pues los 5 rezagos M ya lo habíamos definido como 5 Y pues aquí creamos esto ¿No? La regresión ¿Por qué es una regresión? Porque les dije Es más complicado Que simplemente sacar la correlación Entre un pasado y el otro Entre un rezago y el otro Es más complicado que eso Porque ahí Si Ahí no sabrías discriminar Y solo tienes el efecto Acumulado Aquí es cuando Tienes que correr una regresión Para sacar el efecto Es precisamente El efecto parcial El efecto único De ese rezago Sobre El rezago que escojamos ¿No? El rezago objetivo Entonces son básicamente Regresiones Eso es una regresión Ver el Ver el efecto De ese único rezago Explícitamente Ese único rezago Entonces ya saben Se corren regresiones Sin intercepto No hay razón Para que haya intercepto Porque de hecho Es media cero No puede haber intercepto Y ya es lo que tienen aquí Aquí es Los resultados Y aquí es cuando Ya tienes La autocorrelación El elemento 1 Va a ser el coeficiente El primer coeficiente El primer rezago Para el rezago 2 Va a ser el segundo coeficiente Que es el segundo rezago Y así Entonces básicamente Así se saca La autocorrelación Parcial Y así se saca La simple A mano Porque luego Te puedes ahorrar Todas estas líneas De código Y destrozarte la cabeza Simplemente poniendo Una función Pero Y pues las funciones Las vamos a hacer más adelante Creo que así las hice También como función Luego aquí Pues ya saben Esto es para ordenar Tus gráficas Estas gráficas De aquí abajo Estas cinco gráficas Que son los resultados Y hay igual que arriba Tres filas Y dos columnas Luego aquí Graficamos Estos resultados obtenidos Y es lo que vamos a ver Estas son las regresiones Aquí es donde Se tienen los coeficientes Sigo diciendo Que pude haber hecho Esto mejor Pero bueno Aquí son los coeficientes Básicamente Matriz Y para el primer lag Es esto Y para el segundo Es esto Y el tercero Es esto Y el cuarto Es esto Y así Eventualmente Para el white noise Vemos Igual O sea Aquí parece que es Nada Y luego muy grande Y luego nada Y luego mediano Pero es por la escala La escala está muy cercana Al cero Entonces Cambios pequeñísimos Van a parecer muy grandes Pero en el atestos Todos básicamente son ceros Y como les dije Si hacemos como una escala Si los hubiera puesto En la misma escala Que si se puede Pero no lo hice Porque no sé Lo tendrías Como Como aquí Sería una simple línea Acapenita Si se aleja del cero Entonces aquí No hay autocorrelación Simple El correlograma Parcial No Perdón Parcial No hay autocorrelación No hay efectos En los lags En el random walk Vemos que solo el primero Es el único Que tiene un gran efecto Porque es lo que pasa Aquí el random walk Va decreciendo Como en el autoregresivo Que va decreciendo Porque el efecto Es persistente El efecto Se queda guardado Se acumula Y el efecto Se queda guardado Y va decreciendo Poco a poco Entonces por eso Todos tienen un gran efecto O por eso Todos tienen Un shock Que va decreciendo Poco a poco En el autoregresivo Es lo mismo Solo que decrece Mucho más rápido Aquí sí Aquí sí va a converger A cero Aquí No necesariamente O en un Lag super grande Y aquí no Aquí vemos que Realmente lo que Lo causó Es simplemente El primer lag Porque es un Porque es un random walk De un rezago Aquí también El autoregresivo Vemos que lo único Que lo causó Fue el primer lag O el primer rezago Porque es un proceso Autoregresivo De orden 1 O sea Solo el primer rezago Es el impactante Después de cero Y aquí también Después de cero Entonces ¿Esto es el resultado Esperado? Sí Una conclusión rápida Es que Viendo El autocorrelation Partial Autocorrelation Function El back Le voy a decir O bueno El correlograma parcial Sí Más simple Le voy a decir El correlograma parcial Ustedes no pueden diferenciar Entre el autoregresivo Y el random walk Porque en ambos Es lo mismo Bueno Sí lo pueden diferenciar Si se fijan Es el tamaño Del coeficiente El autoregresivo Si se acuerdan Era .8 Y está en .8 Porque es El efecto Es lo del coeficiente Y en el random walk Es 1 Entonces Sí lo diferencian Así Pero Si solo tuvieran Simplemente la gráfica Sin la escala De aquí Pues no los pudieran Diferenciar Porque es lo mismo Es exactamente lo mismo Porque de hecho El random walk Pues bueno Sí El random walk Pueden decirlo Que es como Un caso especial Del proceso Autoregresivo Que es cuando Recibo el audio Entonces ¿Cómo los diferencian? Pues aquí lo diferencian Con el correlograma Simple Que es cuando ya Ven que aquí El choque persiste Y ya En medias móviles Pues es lo mismo Si recuerdan acá Medias móviles Es cuando Se paraba Se topaba Se cortaba En el primer lag Que era el primer error Pero aquí va decreciendo Aquí se extingue Y el arma Pues El arma No pueden Diferenciar tanto El correlograma Simple y el parcial Se van a aparecer Algo Aquí no tanto De hecho Como les decía En el otro Se paraba Y lo iba a hacer Pero aquí vemos Que decrece Ah bueno Se puede extinguir O decrecer De dos maneras De un mismo lado O positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Es lo mismo El punto es El movimiento No de qué lado venga Puede crecer De arriba hacia abajo De abajo hacia arriba O mezclado Mezclado Mixto Abajo Arriba Abajo Arriba Y cada vez más pequeño Lo que importa es Cómo va la tendencia Ergódica Como les decía El arma Se parece mucho El simple y el parcial Es por cómo está definido Y por cómo se calcula No Aquí No sé por qué Hay tanta diferencia notoria Pero en realidad Con datos Es Si se precisa un arma 1-1 Pues sí Van a ver que no hay Mucha diferencia Vemos que Las autocorrelaciones Es mejor decirle Correlogramas Porque es la gráfica De las autocorrelaciones Caen lentamente O se extinguen Mientras que AR y W Decrecen exponencialmente O se paran Más bien Y white noise Es un caso raro Como les decía No es raro Es más bien Por la escala Eso de que está en 0 Aquí se me fue esto Ok Utilizando las funciones De correlación Simple y parcial DR Verifique sus resultados Y todo lo que hicimos acá Es solo Para hacerlo Con 5 funciones Entonces sí Para que vean Que conocer Funciones O O paquetes Te alivian Te alivian Mucho la vida Esa es la ventaja De las paqueterías Es la ventaja De los comandos Kaljin ya los diseñó Para que tú ya no lo hagas Y entonces Vemos que Obtenemos exactamente Lo mismo que antes Nada más que Mejor graficado Aquí vemos Igual que en el white noise Solo el primero Es el que Muestra que lo tiene Pero en realidad Es porque es en el 0 Que es que el 0 Impacta a sí mismo Porque el choque total Es el choque del presente O bueno El impacto total Es solo el impacto Del presente No el impacto pasado Y por eso aquí es 0 En el Random walk Vemos que es lo mismo Ahorita Que son barritas Que decrecen Pero muy lento Y En el AR Vemos que es cuando ya Ahora sí Empiezan a caer A extinguirse A caer exponencialmente Les digo exponencialmente Porque como está La graficita Aquí parece que es Como algo exponencial Pero no es exponencial Solo díganle Como extinguirse Y luego El moving average Pues aquí es lo que tenemos ¿No? El periodo 0 Y el periodo 1 Que son los únicos Que afecta El error del presente Y el error Que teníamos Con Menos 0.7 Creo Y luego Sigue Pues el arma El arma Aquí te muestra Los primeros 3 Y luego 0 Que es lo que habíamos visto Bueno los primeros 2 Y luego 0 Que es lo que habíamos visto Y luego acá es lo mismo Si se fijan Son exactamente Los mismos resultados Nomás que están Mejor graficados ¿No? Y aparte Aquí la escala Es como que Más Parecida Si se fijan En la que yo había hecho Del Del histograma De barras Eh Pues era entre 0 Y 0.01 Entonces Por eso los cambios Se veían muy grandes Pero aquí es esto Que les decía Que es básicamente 0 Y esto es porque Aquí si va de 0 A 0.8 ¿No? Casi todos van de 0 A 0.8 O de 0 A 0.1 Por ejemplo Bueno aquí empieza Más abajo Porque tiene un negativo Pero si es básicamente Cómo se interpretan Los correlogramas Y la importancia De estos ¿Por qué la importancia De estos? Porque cuando ustedes Tengan datos Una serie de tiempo A ustedes No les van a decir Ah Pues sigue este proceso ¿No? Ustedes van a tener Que identificar Qué proceso es Y de nuevo Esta es una manera Rudimentaria De identificarlo ¿No? Pueden identificar Cuál es el mejor proceso Para Para su serie de tiempo Lo pueden identificar O con resultados Numéricos O con los correlogramas Estas grafiquitas Que si Si les tira paro Si pueden identificarlo Bastante bien O La manera simple Y que deberían de hacerlo Que es un simple comando DR Que se llama Arima Y ya les dice Cuál es el mejor Arima ¿No? Cuál Bueno Cuál es el mejor Proceso Que modela Su serie Pero pues si Saber esto De los correlogramas No es No es tan útil Considerando eso Pero pues Por lo que quiere Que lo aprendan Aprendan Luego aquí Están los parciales Es lo mismo Son las mismas Conclusiones Luego siguen Las mismas Conclusiones Que teníamos Que es aquí Los correlogramas Hechos a mano Y con comandos Concuerdan Las estadísticas Descriptivas Del total De la muestra ¿A qué me refiero Con estadísticas Descriptivas? Pues eso Solo quiero calcular Los primeros dos momentos A ver si son iguales La media La covarianza Y la varianza Divides la muestra En dos ¿Por qué divides La muestra En dos? Pues porque hay que Crear como Como dos grupos ¿No? Dos grupos objetivos El primer grupo Que es el pasado Y el segundo grupo Que es el futuro Entonces por eso Dividimos la muestra En dos Y realiza Las estimaciones Es lo que vamos A tener aquí Tres resultados Vamos a tener Por ejemplo Si lo hacemos Con la media Vamos a tener La media En el total La media En el pasado Y la media En el futuro Y las tres Tienen que ser iguales Si no son iguales Pues ya saben Que no es estacionario Lo mismo Para la varianza Y lo mismo Para la covarianza Con la covarianza Es un tema Un poco más complicado Porque la covarianza Pues ya saben Que hay infinitas Covarianzas Suponiendo que son Infinitas observaciones Y Y pues es porque es Porque la covarianza Puede ser de dos tipos Puede ser Una covarianza Que solo muestre La diferencia temporal Es decir Que no importa En qué observación Te encuentres Que lo que importa Es la distancia temporal Entre los rezagos Por ejemplo Que es la misma covarianza El rezago Uno Contra el rezago Cinco Que ahí hay Cuatro diferencias Entre El rezago Ciento quince Y el rezago Ciento diecinueve O Perdón Ciento veinte No Ciento quince Y ciento diecinueve Si Sigue siendo la misma Diferencia temporal Cuatro rezagos Si te debe dar lo mismo En ese tipo de casos Eso es cuando es estacionario Cuando la diferencia temporal Es lo que no importa Si sí importa Si no es lo mismo El rezago uno Contra el rezago dos Que el rezago tres Contra el rezago cuatro Ahí sí Sí es cuando Pueden decir que no es estacionario Porque sí hay cierta Cierta covarianza En una observación O en un laje en específico Y no entre la diferencia temporal Es básicamente Que no se mantiene constante Es lo mismo Solo que Con palabras O una manera Un poquito Más Técnica de verlo No técnica Intuitiva Ok Entonces Las estadísticas descriptivas Pues ya saben Es sumar Y se pueden ahorrar esto Lo único que nos importa Es la media Entonces pueden poner Simplemente Min Pero bueno Nos pide estaística Descriptiva Entonces ponemos todas Entonces aquí lo tenemos Es el proceso WaitNoise El proceso WaitNoise pasado Y el proceso WaitNoise futuro Vemos las tres medias Y son iguales No O sea Y eso es lo que van a encontrar Que jamás El numerito Jamás va a ser igual Y es normal Porque los datos Jamás van a tener Una distribución Perfecta Que se encuentra Cierto dato En cierto intervalo Pero no significa Que va a salir Ese dato Con seguridad Entonces Pues la media Es cero O es algo muy cercano A cero Jamás La media teóricamente Es cero Pero aquí es algo Muy cercano a cero Jamás les va a salir cero Y la varianza Se supone que es uno Pero si la calculan Que supongo Que lo hago después No va a salir uno Va a salir algo Súper cercano a uno 1.005 O menos .99993 Algo así Precisamente Por eso que les comento ¿No? Del error Y las distribuciones Estocásticas Y todo ese pedo Y bueno Lo que importa es Que se parezcan 0.009 Se parece a 0.02 Si es muy cercano a cero 0.04 Se parece a los dos anteriores Si son muy cercanos a cero Ahora Esto es Haciéndolo Pues A ojo Metronó Esta no es la manera Correcta de hacerlo ¿Cuál es la manera Correcta de hacerlo? Pues hacen La prueba de hipótesis De diferencias de medias Y ponen estos tres grupos Ponen su respectiva Varianza de la submuestra Y de la muestra total Y luego ahí Pueden comprobar Que son iguales O son diferentes Estadísticamente O sea Los números Pues sí son diferentes Pero estadísticamente Son diferentes Y eso es lo que Tienen que comprobar Estadísticamente Son diferentes Para eso necesitan Las tres varianzas Y las tres medias Lo pueden sacar Con seis comandos O dos comandos Y un loop Entonces está muy fácil Digo Esto también Lo pude haber hecho Mucho más fácil Pude haber hecho un loop Y meter todo esto en un loop Pero bueno Es lo mismo El resultado Aquí está Luego aquí Muestro las Levenit test Esto ¿Para qué sigue esto? Ah Precisamente Levenit 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 No sé cómo se pronuncia Le voy a decir Levenit Test Levenit test Si no me equivoco Era para la diferencia De medios Lo que les comentaba Dejen Lo corroboro Ok Lo escribí mal Si Ah No tengo car Verdad Con razón Y ahora sí Disculpa Por eso no salió Homogeneidad De la varianza Entre grupos Si Este es para la varianza Con Center Media Min Min Kits De original Level Test Creo que lo hice mal Porque no puse Min Ahora que lo pienso Ah No La muestra Las observaciones Ok Si es lo que les decía Para saber si el número Es estadísticamente Diferente Si son diferentes Si la distribución De aquí Y de acá Con esta media Y esta varianza Son diferentes Con la varianza De las dos Submuestras Y la muestra Total Y la media De las dos Submuestras Y la muestra Total Si son diferentes Algo que cometí un error Y apenas me di cuenta Dos años después No Un año después Es Que aquí Falta especificar Todavía No había visto Que por defecto Usa la mediana Ah Espera Deje veo No No Yo sé Cual es el que usa Por Ah no Ah no Si Por defecto Usa la mediana Eso está mal Tienen que usar la media Entonces Si se fijan La mediana También es muy cercana A cero En el white noise No hay mucha diferencia En el white noise Precisamente En los demás Si Como aquí Por ejemplo La mediana es 6 Pero la media es 16 Entonces A eso me refiero Entonces Esto está mal Tienen que ponerle coma Y luego le tienen que poner Tenter Igual a min Para que use la media La media en lugar de la mediana Está bastante raro Porque Pues el test original Aquí mismo te lo dice Es el que usa la media Que es el que todos conocemos El que nos enseñaron en estadística Pero por alguna razón R puso que el default T es La mediana Bueno Si lo dice Porque es un test más robusto O sea Un test mejor Con mejores resultados Más confiables Más eficiente Pero 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 en nuestro caso Yo creo que Si nos tendríamos que quedar Con la media Pero bueno Supongo que los resultados Van a ser muy similares Pueden variar Si Definitivamente van a variar O puede que incluso Me esté equivocando Pero si Debió haber sido En la media Aquí lo tienen Los resultados Esto es El grupo Uno Grupo Uno Grupo Son cinco resultados Porque son cinco procesos Pero ya voy Ok Creo que nunca Definí Que era la muestra Ah no Aquí está La muestra Son los factores De Y que se repiten Van a ser dos grupos Que se repiten Lo primero del uno Hasta la mitad De la muestra Y la segunda Del dos Que se repite La otra mitad De la muestra Entonces van a ser Los niveles Uno y dos Esto es para ser dos grupos Ok Ya sé lo que estoy haciendo Ya les había dicho Que tenía que comparar La media Y la varianza De los tres grupos ¿No? Del total Y las dos Submuestras Aquí lo estoy haciendo Pero solo de dos De las dos Submuestras No lo estoy comparando Con el total Que no es incorrecto Porque digo Si difieren Si difieren Por sí solas Pues ya sabemos Que no son estacionarias Y si son igual Muy probablemente lo sean No confirmo que lo sean Pero muy probablemente lo sean Entonces Esto está incompleto También Por alguna razón No lo comparé Con el total Que lo debí de haber Comparado con el total Pero aquí solo estoy Comparando con las Submuestras Que no está mal Pero sí está incompleto Pues aquí tenemos Los resultados ¿No? Es simplemente El p-value es muy alto Ya saben Se rechaza Si no me acuerdo La hipótesis Nula Es Que son iguales Ay No recuerdo Dejen Busco rápido Ok Sí La hipótesis Nula Es básicamente Que son iguales Y lo hace Para la varianza No específicamente Para la distribución Pero lo hace Para la varianza Consideran que normalmente Hay una varianza Entonces sí es Lógicamente la distribución Pero No es No se queden Con esa idea De que es eso Sí La hipótesis Nula es que son iguales Entonces Lo bueno es que se rechace En el wait No se rechaza En el random walk No se rechaza Significa que no son iguales En este se rechaza En este se rechaza En este no se rechaza ¿Cuál es el que no se rechaza? En el último Que es el arma Está bien curioso Que en el arma No se rechace Porque sabemos De antemano Que teóricamente Y con los resultados De los correlogramas El arma es estacionario Y por lo tanto Pues su media Su varianza Y su covarianza Que aquí solo estamos viendo Media y varianza Y en realidad Solo estamos viendo varianza Porque la media Está tomando la mediana No son iguales Si se fijan Aquí se rechaza Aquí me está diciendo Que no son iguales Porque Yo creo Que es precisamente Porque lo hice Con la mediana Y no con la media Si lo hago con la media Van a salir Los mismos resultados Excepto para el último Para el arma Seguramente Para el arma Salga Que no se rechaza Pero no estoy seguro Si no es eso No sé cuál sea la razón La verdad Pero yo Confío en que es eso De acuerdo con el Limited test La varianza De todos los procesos De excepción Del random Son iguales Esto es mentira Vemos Ah no Perdón Esto es mayor a 0.05 No, no, no No se rechaza Lo estaba viendo mal Apenita Si no se rechaza Pero no se rechaza Al 10% de confianza Si se rechaza Pero Temillas Al 95% de confianza El único que se rechaza El único que se rechaza Es el random walk Al 10% Ya entra el random walk Y el arma Pero creo que el arma Es por eso de la mediana Pero bueno Entonces sí Todos son iguales Excepto el random walk Eso concuerda Con la teoría Y con lo que obtuvimos En los correlogramas Y Este es el de varianzas El living test Es para las varianzas Como ya han visto aquí De varianza homogénea Compute living test For homogeneity Of varianza Es la varianza Entre grupos Me faltó un grupo Aquí hice los dos subgrupos Y me faltó el grupo total Que es la muestra total De acuerdo con el living test Pues las varianzas Son estacionarias Excepto el random walk Ya lo sabíamos Sigue la media El t-test Si no me equivoqué Es para la media Solo déjenlo Busco rápido Eh Si es para la media Precisamente Esto es para que un valor Sea igual al otro Estadísticamente Esto es para que la media Sea igual que la otra Estadísticamente Entonces aquí pongo Los grupos El primer grupo Que es la primera mitad Del pasado El segundo grupo Que es el futuro Y pongo Que la varianza Es igual Porque ya sabemos Que la varianza Es igual De acuerdo con este test Por defecto Creo que les pone Que la varianza Son iguales Solo dejen verifico Aquí está La varianza Iguales Por defecto Es falso Al parecer Veo No lo veo Estoy ciego Aquí está Si por defecto No Salió Lo opuesto Que les dije Por defecto La varianza Es falsa Nosotros Tenemos que poner Que son verdaderas Y ya sabemos De antemano Que son verdaderas Que eso ya lo sabemos Porque hicimos El test pasado Por eso Primero hicimos El de la varianza Luego sigue El de medias Nada más Por esto Ok Y pues bueno Entonces Aquí Pues ponemos Los que son verdaderos Los ponemos Como verdaderos Y este que es falso Lo podemos No poner O dejarlo Como que es falso Es lo mismo Aquí lo pongo Nada más Por ilustración Y Y pues sí Ya sacan Sus hipótesis Aquí está La medida Del primer grupo La medida Del segundo grupo Y si se fijan La hipótesis De alternativa Es que hay una diferencia Es que son diferentes La hipótesis nula Es que son iguales Entonces aquí igual Lo que buscamos Es que no se rechace Que no se rechace Es bueno Que no se rechace Es que sean iguales Entonces aquí No se rechaza Sí, no se rechaza Random walk No se rechaza Luego sigue Perdón Perdón Wait noise Ruido blanco No se rechaza Luego sigue Random walk Random walk Sí se rechaza Eso significa Que la media Es diferente Entre ambos grupos Cosa que ya sabíamos Con la pura gráfica Si se fijan Paso y futuro Definitivamente Tienen medios Muy diferentes Pero bueno Ya vemos esto Y ojo El random walk Lo único que tiene Con Estacionario Lo único estacionario Del random walk Es su media Pero no lo especificamos Porque aquí no pusimos Que la condición inicial Sea esa Aunque creo que no importa Porque digo La media siempre va a ser La condición inicial Independientemente De que si sea cero o no Eso solo indica Donde empieza A menos que tengan drift Ahí si ya cambia Ahí si ya te quita La estacionaridad De la media El drift Si te la quita Pero bueno Por alguna razón Sale que Salió así Entonces este Este se rechaza Y debería ser El único que se rechaza Pero luego vemos Que la R También se rechaza Esto significa Que si hay Diferencias de medias El MA no se rechaza Y el arma También se rechaza ¿Tiene sentido? Sí De hecho Ahora que lo ven O sea Bueno No tiene sentido Porque de hecho Ya saben Tienen que ser estacionarios En los tres procesos ¿No? En media Varianza Y covarianza Pero digo ¿Tiene sentido? Teóricamente no Esto no se debería rechazar Esto tampoco Esto tampoco De hecho Pero Pero esto depende Bajo qué condiciones Aquí sí Esto no tiene sentido Teórico que se rechace Pero sí tiene sentido Con lo que obtuvimos De las gráficas Si ven El AR Nos dice que las medias Son diferentes Cosa Que Que era lo que les comentaba Al muy inicio Si ustedes ven El autorregresivo Y ustedes se paran Por dos Intérvalos Ustedes ven que De aquí a aquí Aquí a aquí La media sí es cero Pero aquí Aquí la media No es cero O no con la misma varianza Puede que sí está cero Pero no con la misma varianza Y aquí Y si lo separas En solo dos grupos De aquí a la mitad Aquí definitivamente La media está un poco cambiada Y aquí Definitivamente La media sí es diferente De cero Pisa muy arriba Luego muy abajo Y luego cero Entonces Sí O no con la misma varianza ¿No? Que es lo que compara Medias y varianzas Pero bueno Estaba Aquí Y pues bueno Tuvimos esas diferencias Sí No sé por qué Las tuvimos Son los datos Y luego dice Estime la varianza Y compruebe que esa varianza Es similar a la estimada Con los parámetros Aquí está Varianza De White Noise Varianza de Random Walk Varianza de AR Varianza de MEA Y varianza del AR Luego es La varianza Del AR A mano La varianza Primero La varianza del White Noise Ya sabemos que Teóricamente es 1 Nosotros calculamos La de los datos Y vemos que es 0.98 Es lo que les decía Les va a salir algo Muy cercano a 1 Entonces Vemos que La varianza teórica Es 1 Y por cómo definimos Es 1 O sea La varianza teórica No es 1 Sino la varianza teórica Del modelo Que definimos aquí Porque Pueden ponerlo Cualquier otra varianza Pero aquí definimos Que es 1 Por eso la varianza teórica Es 1 Entonces por eso Se parece Por eso es igual De hecho estadísticamente Es lo mismo Si hacen la prueba Ahorita Del T-test Van a ver que es igual O la del living El var Ah ok La varianza del Random Walk Nos da que es 467 Y pues tiene una varianza Muy grande La varianza de la R Es 2.76 La varianza de la R Usando Lo que sabemos De cómo se calcula La varianza Que por aquí debe decir Series de tiempo Series de tiempo Ah Ah si aquí viene Si se fijan Estamos haciéndolo Para la varianza Aquí está La varianza Como Como sabrán Como lo vieron En clase con Luna Es Sigma cuadrada Sobre 1 Menos Rho al cuadrado Entonces Sigma cuadrada Sabemos que es 1 Y 1 Menos Y Rho Sabemos que es 0.8 Entonces es 1 Sobre 1 Menos 0.8 Al cuadrado Entonces esto es La varianza de la R Y la varianza de la R Usando la teoría O sea la varianza de los datos Y la varianza usando la teoría Vemos que es muy similar Es 2.76 Y 2.77 Si hacen la prueba De Libini Para calcular solo las varianzas Bueno No Más bien si hacen la prueba No aquí no pueden hacer una prueba Porque es un Estadístico calculado No tienen datos de trasfondo No olvidenlo No pueden Pero son Son iguales O sea son estadísticamente iguales Son el mismo dato Básicamente Luego sigue para el MA La varianza del MA Vemos que es 1.41 Y la varianza del MA A mano Vemos que aquí es 1 Más Es R Pero no sé si Se le dice R Igual Creo que para MA Tiene otro nombre ¿Quién veo? Por aquí debe venir MA Aquí está Ah sí Aquí está Tita O Teta Vemos que la varianza Es 1 Más Teta Teta al cuadrado Sigma al cuadrado Ya sabemos que Sigma al cuadrado Es 1 Entonces es 1 Más Teta al cuadrado Teta al cuadrado Es 0.7 Entonces es 1 Más 0.7 al cuadrado Que multiplica 1 Y me deben de dar resultados similares Es 1.4135 Y 1.49 Aquí ya hay más diferencia Entre la R Ambas Sí se parecen mucho Aquí ya hay más diferencia Pero Digo Básicamente Son centésimas de diferencia Son ocho centésimas ¿No? Entonces Como quiera Si es muy poca la diferencia Y si pueden decir Que muy seguramente Son estadísticamente iguales De hecho Son iguales Solo que no pueden comprobarlo O bueno Ahí debe de haber Alguna manera Pero ahorita no Estoy pensando Muy bien La varianza del arma Pues es 2.013 Y sí Todas las varianzas Son las esperadas Entonces está bien El arma no tiene una manera De calcular su varianza Y ya Sería todo Esto es el A 5 Creo que era el 5 No es el 6 Ah no Si es el 5 Y luego Sigue Las respuestas Del app 6 Y también sigue Pues presentarles El app 7 ¿No? Pero yo creo que Por cómo está el tiempo Primero les digo Lo del app 7 Y ya el siguiente Y ya vemos Que tanto les digo Del 6 O si ya nos vamos El app 7 Lo pueden ver aquí Es modelos dinámicos No recuerdo mucho De este tema Modelos dinámicos Bueno Ahorita vemos El primer comando As.xts Esto sirve Para transformar Tu data frame O tu serie En una serie de tiempo Tu vector En una serie de tiempo También funciona Como as.ts Sin la x Pero Bueno D E Y N LM Esto significa Dynamic Lineal Model Esto es un Modelo lineal Dinámico Esto es básicamente Pues para hacer En lugar de mínimos cuadrados Pues No recuerdo ¿Cómo se llamaba? Tu regresión dinámica No recuerdo su nombre El coef test Es básicamente Para sacar los coeficientes No es Solo por si Para que obtengas Explícitamente Los coeficientes Y nada más Pero pues También nos puedes Poner aquí Tu regresión Entre paréntesis Y pues los coeficientes Es lo mismo Te da los mismos resultados Pero bueno Aquí están los coeficientes La matriz de varianza Esta ya hemos usado Todas estas Menos la segunda Esta es nueva La matriz varianza Covarianza También ya la hemos usado La matriz varianza Covarianza Pues ya la usamos Para especificarla ¿No? Como ya saben Que la usamos Para corregir Heteroseasticidad Y autocorrelación New y West Ya saben que es una matriz Definida Para que sea consistente Con la autocorrelación Y la heteroseasticidad Esta la metemos En la matriz de varianza Covarianza El Wild test Ah no recuerdo Para que sirve El wild test Déjenlo Busco rápido Es el wild Ah era wild test Delinea el model test Ok Yo creo Supongo Ok Esto es para comparar modelos Ya voy Permítanme Esto es para comparar modelos Y Ya Es básicamente Comparar modelos No sé cuál es La hipótesis No la recuerdo Ok No recuerdo este test Pero seguramente Es de los que enseñó Luna Esto sí No lo recuerdo Para que vean Bueno Bueno Entonces las librerías Aquí están Son A ER QuantMod Dynamic Lineal Model Y NLME NLME No lo recuerdo Tampoco NLME Lineal Ah no Lineal Mixed Effects Ok Efectos mixtos Ok Ya medio recuerdo Esto sí Luego sigue Carganer La base de datos De frozen juice Creo Si no me equivoco Frozen juice Ya la hemos utilizado Pero si no Ya saben cómo es Activan el paquete AR Que es en donde Se encuentran La mayoría De los datos virtuales Didácticos Y entonces O sea Sí Y entonces ya saben Solo ponen data Frozen juice Lo ponen como su data frame Y pues no es necesario Pero ya saben Solo para que sepan Que es de AR Ponen Package Bueno mejor lo escribo Package Igual A AR Y ya se les carga El data frame Aquí está Frozen juice Dejen por estos datos Otras cosas Aquí está Frozen juice Es una serie de tiempo De cintas dos observaciones Tres columnas De mil novecientos cincuenta Al dos mil Y tanto Ponemos dief Y podemos ver Ah bueno Quiero ver si Funciona Quitando esto Solo para corroborarle Ah sí Sí funciona Es lo mismo Ok Entonces Pueden poner As Punto Data frame DF Solo porque Quiero verlo Ahora sí Se supone que esto ya es un data frame Ya me deja verlo Y está mal Ok Creo que lo voy a poner Esto Aquí Debería funcionar No Ok Perfecto Bueno Si escribo Frozen juice A lo mejor me sirve Sí Vemos Que Pues Como es una serie de tiempo Ya está indexado Para que sea tiempo Y pues Está ordenado De menor a mayor En meses La primera columna Es el precio La segunda columna Es el Producer price index El índice de precios Al productor La tercera columna Es FDD No sé qué es FDD Aquí dice El número de días De heladas En Orlando, Florida Supongo que es Florida No, no sé No sé No sé ni cómo es El lado en inglés No sé Bueno, pero Debe significar algo Y entonces Esto es básicamente Por ejemplo En diciembre Dice que hubo Cuatro heladas En los demás meses No Entonces Diciembre Enero y febrero Son los que tienen Más heladas ¿Tiene sentido? Sí Porque esto es Estacional Esto es Estacionalidad Esto me está diciendo Que en Que en la temporada De invierno Es cuando hay más heladas Y tiene sentido Con la realidad Porque ello se supone Que estos son datos reales Con fines didácticos Pero son datos reales Ay, en febrero 35 heladas Wow Y Pues sí Luego Me dice Ah bueno Ya se los enseñé a cargar Ya saben que Estas son las bases datos Perdón Las paqueterías Genera el precio El precio real de los jugos Está muy fácil Es solo el precio nominal Aquí está Sobre el índice de precios Del productor Y saca el cambio porcentual Ok Esto también Está de que Sencillo Lo pueden hacer No es necesario que lo haga Graficar el cambio porcentual Del precio Y nuestro gráfico Número de días heladas Sí, yo creo que esto También lo pueden hacer ustedes Estimulación Interregresión El cambio en precios O sea La inflación El cambio en precios Es la inflación La inflación Que depende De Una constante De los días Desladas Y De Pues el error ¿Qué les voy a decir? Ah, bueno La especificación Si ustedes En lugar de darles El modelo Aquí ya 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 la ecuación Se los dice Escrito Ustedes deberían Asumir que tienen Que poner constante Porque pues Si no hay días De helada Pues me están diciendo Que no hay inflación Pero sí Sí va a haber Inflación Independientemente De los días de helada Si quitan la constante Pues ya sería Un Ya sería algo malo ¿No? De hecho me están diciendo Que la inflación Depende de los días de helada Como tal Ya es algo malo Aquí hay muchas Muchas variables Submitidas Y Ese tipo de problemas X No importa Eh Grafica los residuales Y explica Que observas Son estos errores Independientes Bueno Esta no es la inflación En general Es la inflación Pero de De las paletas Está bien Pero bueno Sí Eso sí Eh Como quiera va a haber Cierta parte Que es por la inflación General ¿No? Que es lo que Trata de observar Aquí La pendiente El intercept Entonces por eso Lo tienen que poner Grafica los residuales Está fácil También interpretarlo El mismo modelo Pero con una matriz Consistente Que van a ser Las mismas betas Pero con diferentes Resultados O sea Diferentes Decisiones Estándar Y por lo tanto Puede que difieran Los resultados De interpretación Eh Mismo modelo Pero con Sí rezagos De la variable Exógena Ok Creo que aquí Es donde Sí Les Tendría Que ayudar Ustedes Ustedes Pueden Pueden Rezagos De dos Maneras Hay dos Maneras De meter Rezagos Recuerdan El laboratorio Anterior Cuando Literal Hice Una matriz O una lista O una lista Para hacer Para meter Rezagos Y hacer Como una columna De De datos Y luego La misma columna Pero con un rezago Y dos rezagos Y tres rezagos Pues en lugar De hacer Eso Y hacer La regresión Que fue La que hice Para el Correlograma Parcial Se pudieron Haber ahorrado Todo ese Trabajo Y lo Pudieron Haber hecho Más fácil Simplemente Con En lugar De escribir Lineal Model Pues El dinámico Que es en el Tiempo Y entonces Aquí es donde Ya ponen Su modelo Por ejemplo Le ponen Inflación Que depende Y luego No sé De los 10 de nevada Con intercepto Entonces ya saben Que con intercepto No se le agrega nada Y luego Más Y luego Aquí es para Lo que sirve Este comando Si quieren Agregar Lags En lugar De hacer Lo que yo hice Ahorita Todo eso Que se podía Hacer con un For No es Relativamente Fácil Y rápido Con un For Pero en lugar De hacer eso Y ser más eficientes Pues solo ponen L Que significa Lags Y ya ponen Lags De la variable Que quieran Y pues ya Ponen los primeros 6 lags Entonces Esto significa Ay perdón Así Esto significa Que Que de la variable Días Van a poner Los lags Del 1 al 6 Porque no ponen Solo 6 Porque esto significa Que explícitamente Solo quieren El sexto lag Y pueden hacerlo De dos maneras Pueden poner Lag 1 Y luego Volver a poner Lo mismo Y lag 2 Pero también Pueden ponerlo Como lista Y ya Significa Que va de los lags Del 1 al 6 Ya lo corren Y si tienen Sus resultados Es para esto Sirve este comando Simplemente Para facilitarte La vida Y poder poner Los lags Mucho más rápido Luego sigue Grafica Los multiplicadores ¿No? Efectos De largo plazo ¿No? ¿Cómo se comparan Estos resultados? ¿No? Ventajas Que presenta Este modelo Con la forma anterior ¿No? Asumiendo 18 rezagos ¿No? Y pues no La verdad Este lab Si lo pueden hacer Ya deberían De tener El trasfondo teórico El profe ya les Debería haber explicado Todo esto Y pues son las 4.30 Hola Claro Hola 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 Oye Este En el número 6 O sea Si 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 me acuerdo Que el doctor Ha mencionado Lo que viene siendo Hack Pero no sé Si me lo puedas Explicar Tú De una manera O sea ¿Qué es esto? Porque No lo comprendo Del todo No entiendo Bien ¿Qué es esto? Ya voy Ya voy Ya voy Ahora sí La pregunta 6 Dice Estima el mismo modelo Pero ahora Con errores ¿Cómo se comparan Estos resultados Con los encontrados En la pregunta 4 Y la pregunta 4 La relación Errores Hack Ya lo habíamos visto Es simplemente La matriz De varianza Covarianza Consistente Con heteroseticidad Y autocorrelación Literalmente Hack Significa Heteroseticity Autocorrelation Consistent Es Déjenlo Pongo Es como Lo que hace Mínimos cuadrados Generalizados Que uno Tiene su Ay ¿Cómo se le decía La matriz? Creo que era así ¿No? Para hacer la matriz No, perdón Creo que era Así omega Para hacer la matriz Que tenía Heteroseticidad Y autocorrelación Pues bueno Cuando ustedes tienen Esta matriz Que es cuando Estos Aquí son diferentes Y aquí también Son diferentes De cero Creo que La matriz Deja Que era La que les mostraba La transformación Que era Para que Que hacía Transformaciones De tal manera Que dividía Sobre 1 Menos ro O algo así No recuerdo Con precisión Cómo era La forma matemática Y que aquí Te las estandarizaba Que también Aquí era 1 Menos 1 Sobre ro Y aquí era Ro al cuadrado Sobre 1 Menos ro O algo así No recuerdo exactamente Y aquí también Y luego aquí Te quedaban igual Y luego aquí Ya no dependían Del tiempo Sino la distancia Temporal Y entonces Es lo que te comentaba Entonces esto Quita la eliminación Serial Perdón Esto elimina La autocorrelación Serial Y esto elimina La heteroseticidad Y hacía que tu matriz Fuera consistente Con heteroseticidad Y autocorrelación Eso es el hack Es simplemente Una matriz Que no tiene Heteroseticidad Y autocorrelación O bueno Autocorrelación Si la tiene Pero autocorrelación Buena Autocorrelación Serial Algo así era No recuerdo exactamente Cómo era la forma No sé si me entendiste A lo mejor En las notas Vienen Te busco En las notas No No sé No sé Creo que no viene Creo que no viene A lo mejor En octocorrelación No era esta No Sí No recuerdo si era esta Creo que era esta No estoy seguro No recuerdo bien Pero bueno Te debo las matemáticas Pero esa sería la explicación ¿Sí te quedó claro? Oye, nada más una pregunta Ahorita mencionaba Que de la buena Y la serial Pero ahí me perdió O sea, ¿cómo? No sé si lo puedes De repetir esa parte Hay como que Dos tipos de autocorrelación Nueva Si lo quieren ver De esa manera Autocorrelación Es autocorrelación Simplemente significa Que el pasado Y el futuro Están relacionados De alguna manera Esto ya es la constante Esta es la matriz De varianza Covarianza Y entonces Aquí Por ejemplo Lo que pude ver rápidamente Aquí por ejemplo De esta matriz Bueno, aquí ya está dibujada Entonces vamos a ver esto Aquí Hay En esta parte Si te fijas Aquí El sigma Es constante Aquí no hay Aquí es homoseástico No hay heteroseasticidad Pero si te fijas Las rows Dependen del tiempo Aquí es row Con Del primer rezago Es row a la uno Row a la dos Row a la Y luego Pues cuando t tiene infinito Es row a la infinito ¿No? Pero si es finito Pues es row A tu muestra Menos uno Si te fijas Aquí Lo que tienes que estimar Son row cosas Entonces No puedes Pierdes eficiencia Pierdes Grados de libertad Básicamente Pierdes todos tus Grados de libertad Porque si te fijas Son row Con las observaciones Bueno Una manera De hacerlo Era de que No, no, no Creo que Esta no es la original Esta es la transformación Esto ya es resuelto La original Debe estar más arriba Bueno Te voy a triplicar Con la que yo tenía Era como que Tú tienes esto Y es como Que aquí tienes Cinco Y aquí cuatro Y aquí tres Y aquí dos O sea Bueno No un patrón como cinco Y luego veinte Y luego Trescientos setenta y cinco Y luego uno Imagina que Todos están en la misma Fila Pues no hay un patrón ¿No? Y entonces Tienes que estimar N menos una Cobarianzas Eso te quita Grados de libertad Eso te hace Más ineficiente Te ocasionan Todos los problemas Que te trae La autocorrelación Una manera De tratar De solucionar esto Que es la autocorrelación Serial Es estandarizar La autocorrelación Es que tú vas a Transformar tu matriz De varianza A covarianza De tal manera Que todas estas A lo mejor No son iguales Pero ya si Un patrón A lo mejor Aquí es cinco Y luego veinticinco Y luego ciento veinticinco Y tú ya sabes Que el futuro Es multiplicar Por cinco Entonces Simplemente Calculas este Y ya tienes Todos los demás Y entonces Ya no pierdes Ya no pierdes Grados de libertad Y eres Eficiente Porque ya no tienes Que estimar N menos una Covarianza Solo tienes que Estimar la primera Y sabes que las demás Son transformaciones De la primera Y que lo único Que importa Es la distancia Temporal Ya no importa Porque aquí se importa Aquí es cinco Porque esta es la primera Pero si nosotros Estamos en el Por ejemplo Aquí Que es la diferencia Entre la segunda El segundo rezago Con el primero También tendría que ser cinco Porque es una diferencia De uno Pero en realidad No Podría Aquí sale que es cuatro Por ejemplo Pues entonces Vemos que no Que no solo Es la distancia temporal La distancia temporal Es la diferencia De lags ¿No? Sino que también Afecta en que lag Exactamente se encuentran Que no es lo mismo Encontrarse La diferencia Entre lags Cinco y seis Que entre lags Nueve y diez Cuando sí debería ser lo mismo Precisamente Para estandarizar Y no pierdas Gras de libertad Y todo eso Pues eso se refiere Entonces es la matriz De varianza Con varianza consistente Son solo transformaciones De esto Matemáticamente Estaba Algo Extenso Y no lo recuerdo Exactamente Ni siquiera recuerdo Cómo era la condición inicial Pero sí era esto Es básicamente Esa es la explicación ¿Sí? ¿Te medio quedó claro? Sí Ya mejor Gracias Perfecto Para el app seis Pues quedan veinte minutos Y la verdad No me va a dar tiempo Entonces yo creo que Se los digo La siguiente clase Eso Y que tengo mucho sueño Entonces Pues nos vemos La siguiente semana Cuídense Sería todo Bonito día Adiós Chau 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 Gracias Chau